Hola que tal amigos de Tecnoguía, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el unboxing y análisis de uno de los mejores terminales de 2019 y que todavía sigue estando muy vigente en 2020. Les hablo del Redmi Note 8 Pro, un teléfono de gama media pero que está muy a puertas de la que sería la gama alta por sus especificaciones y características, las cuales lo convierten en una alternativa lo suficientemente atractiva para cualquier persona, ya que nos permite ejecutar juegos en muy altas resoluciones y por supuesto configuraciones gráficas tiene una cámara y unas capacidades fotográficas muy potentes y aparte de eso tiene otras especificaciones que lo convierten en un candidato para hacer a lo mejor tu elección, así que veamos todas estas características y veamos que más tiene. Y bien, luego de este tour por la caja del producto vamos a comenzar con el unboxing propiamente, comencemos entonces retirando el plástico que recubre la caja, pues que da cuenta que es un producto completamente nuevo y sellado. Y llegó la hora de la verdad, abramos esta caja a ver que hay en su interior. Tiende a resistirse un poco, está un poco apretada pero... ya, logré liberarla. Bien, lo primero que nos recibe en este caso es una pequeña caja que posiblemente contenga la documentación y la funda protectora del teléfono por su tamaño, veamos que hay por aquí, tan tan, el pin de inyección de tarjeta SIM y microSD por supuesto, la documentación y, como pensaba, la funda protectora del teléfono que en este caso me doy cuentas de color transparente. Ok, tenemos acá unos pequeños manuales de usuario, instructivos y aspectos relacionados con regulaciones y seguridad y la funda que en este caso es transparente, teniendo en cuenta que el diseño posterior del producto pues tiene unos colores bastante llamativos y no tendría sentido arruinarlos o cubrirlos con una funda de pronto de un color mate o distinto. Tenemos acá el teléfono como tal, Redmi Note 8 Pro. Este modelo en particular es el color verde bosque de Xiaomi y en este caso en particular es la versión de 64 GB. Ya lo veremos en detalle un poco más adelante. Sigamos con este unboxing. Tenemos acá un cartón que pues separa el teléfono de los otros componentes. Un cargador que en este caso es la versión china. Hay que comprar el adaptador para los tomas de corriente americanos y este es el cable USB tipo C para carga y transferencia de datos. No hay más. Veamos ahora sí el teléfono. En este caso como les decía es el color verde bosque de 64 GB. Y como vemos en este caso pues cuenta con algunas pegatinas que indican que es un teléfono de doble SIM. Y aparte de eso en este caso es la pegatina frontal que destaca sus principales características. Y bien como vemos el teléfono en este caso está muy bien trabajado. Es un policarbonato que da la impresión de que fuese metálico y al moverlo ofrece unos efectos de degradados en tonos verdes, azules y oscuros. Su batería es de 4.500 mAh. Se carga por un puerto USB tipo C que soporta carga rápida y tiene una duración estimada de un día y medio o un día dependiendo de las actividades que realices con el teléfono. Claro está. En este modelo las cámaras son las protagonistas. Tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles. Una cámara gran angular de 8 megapíxeles. Una cámara macro de 2 megapíxeles. Y una cámara que emita un efecto de profundidad de campo de 2 megapíxeles. Respecto a su cámara frontal tenemos una cámara de 20 megapíxeles que nos permitirá grabar video a 1080p y 720p a 30 cuadros por segundo. Exploremos un poco este teléfono. Por este lado tenemos el botón de encendido y apagado y los controles de volumen. En la parte posterior, aparte de las cámaras, tenemos el sensor de huellas dactilares y una luz LED que sirve de flash o linterna. Por el otro lado tenemos la bandeja de inserción de tarjeta SIM y tarjeta microSD. Por la parte inferior del teléfono tenemos un altavoz, un micrófono, el puerto USB tipo C y el puerto 3.5 milímetros para audífono. Y en la parte superior tenemos otro micrófono y un receptor de infrarrojos. Hablando de otras especificaciones, este teléfono cuenta con una memoria RAM de 6 GB y una pantalla de 6.53 pulgadas que tiene una resolución de 2340 x 1080 píxeles. En la cual encontramos un pequeño notch de gota donde se aloja la cámara y permite aprovechar mucho más esta gran pantalla. Respecto al software, este teléfono cuenta con la versión de Android 9.0, posiblemente actualizable a la versión 10 de Android y viene de fábrica con la interfaz personalizada MIUI 11. Respecto a los aspectos de fotografía y video, este teléfono nos permite grabar en una resolución 4K a 30 cuadros por segundo o si bajamos la resolución podemos grabar incluso en cámara lenta. Por ejemplo, en 1080p podemos grabar a 60 y a 120 cuadros por segundo y si bajamos la resolución hasta 720p podemos grabar a 240 cuadros por segundo y hasta un máximo de 960 cuadros por segundo, lo cual podremos considerar como una cámara ultra lenta. Y bien, se preguntarán ustedes, ¿qué tal son los resultados fotográficos? Y he de decirles que la marca Xiaomi en particular tiene un estupendo procesamiento fotográfico en relación en lo particular a lo que es el rango dinámico, es decir, la forma en que la cámara interpreta las sombras y las luces en una imagen. Este teléfono en particular ofrece colores muy bonitos, muy bien contrastados, imágenes muy vívidas que para ser un teléfono de gama media satisface mis expectativas y posiblemente las expectativas de muchos usuarios que incluso tengan teléfonos de gamas mucho más altas. Así que en definitiva es completamente recomendable si tu expectativa o necesidad de uso tiende a estar muy orientada al aspecto fotográfico. ¡Gracias!